Hola a todos, ¿os habéis preguntado alguna vez a la hora de reparar y comprobar un mando a distancia si la oscilación que oímos del mando a distancia en una radio de onda media, de AM, cuando pulsamos una tecla, el tren de impulsos que escuchamos en dicha radio, ¿está producido por el oscilador del mando a distancia o está producido por el diodo? Pues bien, ahora vamos a salir de dudas. Tal como ya os he comentado en otros vídeos anteriores, la forma sencilla de comprobar un mando a distancia tenemos dos métodos. El primero con una radio de onda media, de AM, la ponemos en marcha, trasladamos el dial al extremo más elevado o al más bajo, principalmente al más elevado, y cuando pulsamos las teclas oiremos el pulso de señal en el altavoz de la radio. Y la otra manera es con una cámara de un teléfono móvil, por ejemplo, tipo la que tengo aquí arriba, la que estoy filmando, o una cámara de vídeo, una videocámara, una cámara de fotos, podemos ver el LED, si no tenemos mucha luz, cuando emite la señal. Pues bien, vamos a salir de dudas. Este lo tengo suelto. Tengo las soldaduras partidas. El diodo, tal como veis, está girado completamente, no está haciendo conexión eléctrica, no está unido a la soldadura. Pues bien, tengo las pilas colocadas. Vamos a ver si el mando emite algún tipo de señal que pueda oír el receptor de AM. Ponemos en marcha el receptor, pulsaremos el mando, emite menos señal que emitiría normalmente, ya que en un mando normal que esté emitiendo el diodo a más o menos un centímetro o dos, ya lo capta la radio, pero sí que emite algún tipo de señal, tal como veréis. Si nos acercamos a la bobina del receptor de AM, de la radio, sí que llega a detectar los pulsos que estamos realizando. Por lo tanto, si tenéis un mando que el diodo no llega a iluminarse, si tenéis la duda de si el diodo está colocado al revés o el diodo está fundido, que no emite señal, realizando esta prueba con el receptor de AM, podéis salir de dudas. Y tal como vemos, en la cámara, el diodo no está emitiendo ningún tipo de señal. Ahora lo soldaremos y saldemos de dudas. Vuelvo a encender la luz, pagaremos la radio para que no nos moleste, y nada, esto es tan sencillo como buscar el agujerito, ahí le tengo, se lo había soltado, darle un puntito de soldadura, una y la otra, ahí tenemos las dos soldaduras rehechas, volvemos a colocar la goma de teclado, y volveremos a probar. Nuestra radio, ahí la tenemos, y tal como veis, a cuatro dedos de distancia, la radio ya capta los diferentes pulsos que estamos produciendo, por lo tanto, podemos saber muy fácilmente, con una radio de AM, de onda media, si el mando está oscilando, el oscilador que lleva en el mando, en la parte inferior, la pieza anaranjada amarilla que tenemos aquí, está funcionando, por lo tanto, está emitiendo algún tipo de señal, o el problema puede ser del diodo. Si nos tenemos que aproximar mucho a la radio, el problema será el diodo, si, tal como veis, a cuatro o cinco centímetros, la radio ya capta los pulsos, incluso hasta diez centímetros los está captando, el problema no es del diodo, el diodo está funcionando perfectamente, y ya la última prueba, apagamos las luces, y tal como veis, aquí, colocamos la goma bien, el diodo está oscilando, está emitiendo ráfagas de señal. Pues nada, espero que el vídeo os haya gustado, hayamos salido de dudas, sobre el tema de, si tengo el diodo bien, o tengo el diodo mal, puedo saber si el mando, el resto del mando, está funcionando, con la radio de onda media, lo podéis saber, de forma rápida, y sencilla, es una prueba básica, que se le puede realizar, a los mandos a distancia, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad, sobre todo, ese es el cometido del vídeo, un saludo para todos.